Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Oye, Gina. Ya lo estoy diciendo. Mi mamá creo que ahí la va a ver. Ella la estaba metiendo y la va a ver. Si sigue llorando, ahí sí me voy. Y dejo solita ya, Rosita. Ajá. Bueno, el día de hoy... ¿Qué vamos a hacer, Rosita? Los recuerditos. Los recuerditos para la boda Lady. Eso es lo que vamos a hacer. Los recuerditos. Bueno, aquí tenemos lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar listón. Escogimos este, ven. Este es como bechito con... Dorado. Con dorado. Y papel foamy escarchado. Escarchado con brillantina. No sé cómo lo conocen ustedes. Esta, este. Y unas hojitas que vamos a utilizar. Bueno. Yo voy a hacer las florecitas y Rosita va a hacer los... Los como boñitos, ¿verdad? Ajá. Los boñitos. Ahí va... Va a calcular Rosita. Que no queden tan grandes. Para que vayan así. Y a la vista. No sé qué tamaño. No sé. Como eso los ponen en el pecho, ¿verdad? Ajá. De una vez cuando uno va entrando se lo van poniendo. Ajá. ¿Sí ves? Ajá. Y ahí va quedando. Ahí va quedando. Ajá. Y los va a hacer. Pero que la Jessica le va a poner más saboritos y todo eso para que se... Ah, sí. También los ganchitos. Aquí los traje, ¿verdad? Mmm. Eso también hay que ponérselos bien. Ajá. Ya. Sí. Ya listos. Aquí están los ganchitos. Tenemos la pistolita. Ay. Aquí tengo un lapicero. El color negro. Para que le pongas el nombre de los dos. Ajá. Ajá. Y yo con el papel Fomi voy a hacer florecitas. Para... Hola, mi amor. Ay, la Tucci. Mira, la Tucci, mami, la voy a bocar. Las caritas. Sí, a los ojitos. ¿Qué, mi amor? Mira, la Tucci ya está jugando. Bueno, yo voy a hacer las florecitas. Y le vamos a poner unas ojitas a las flores. Las flores van a ir pequeñitas. ¿Qué tal? Mira. Bien, mi amorcito. Y ahorita voy a enrollar. Ay. Ya me voy a caer. Ya me voy a caer. Ya me voy a caer. Bueno. Voy a enrollar. Y después lo voy a pegar. Y así van ahí las florecitas, miren. Y medio del listón. Y ya con sus ojitas ya se va a ver bonito. Y con sus letras que le va a hacer ahí rojita. Ajá. Voy a poner a calentar la pistola. Y voy a cortar todos. Así por ahí pegando también. Ajá. De una vez, ¿no? Los moldes. Conectándola igual. Va a tener que desconectar el micrófono. Tienen una flauta arriba. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ahí está. Está bien. Ajá. Sí. Voy a ir sacando los pedacitos de foaming. Solo que van a ir más pequeños porque... Porque muy grande lo dice. Sí. Sí, mira muy grande. Muy grandota. Vamos a ver el listón. Sí. Y así es como vamos a hacer los recuerditos también. Lo que tenemos que hacer es la canastita. Fíjate, Rosita. Uh. Vamos a ver cómo hacemos la canastita. Sí. Se puede hacer una... Como... ¿Cómo se llama? Se hacen como... Trenzada. Me enseñaron hacer una canastita bien bonita. Fíjate. Sí, está bien. Tiene una hipocita. La cosa que entiendo. Ajá. Que... Ni ustedes no entendieron. La cosa que... Que va a cargar... Que va a cargar una canastita latina. Y... Este... Poniendo los... Y ahí... Ah, ellos los tienen que poner, ¿va? Sí. Ah. Va a andar... Gavino agarrando la canasta. El frío del frío. Y Lady poniendo los... Los recuerdos. O al revés, ¿va? Ajá. Ajá. Y bueno, así vamos con los... Recuerditos. Rosita ya terminó de... De hacer los mis poncitos. O los muñecos. Sí, ahorita los estoy pegando con el picón. Y miren, así es como va quedando. Ajá. Y yo ya hice... Bastantes florecitas. Ay, ojalá ahí. Sí. Sí. Así tenía que hacer chiquititas. Miren. Y así es como me quedaron. Ahorita que Rosita ya terminó ahí de pegar los... Eh... Los... Muñitos. Ajá. Voy a comenzar a ponerle las florecitas. También como les dije les voy a poner ositas. Y así están las ositas miren. Así. Y le voy a poner... En medio la florecita. Bebesita. Y... ... No, no, no. Sí no, no. Y ahí está, miren. Así es. Y así quedó. Ahorita, a pegárselo. Ahí. Listo. Bien bonito Y ya Miren El nombre Y la fecha Miren así es como nos están quedando Así es como nos estamos haciendo Bueno entonces vamos a terminar De ponerle todas las Y las ocultas Y bueno ya terminamos De ponerle las florecitas Con sus hojitas miren Todas las que hicimos Y ahí está Ahorita vamos a comenzar A ponerle los ganchitos ¿Verdad? Bueno y el nombre nos falta Pero Rosita me dice que no le pongamos El nombre de una vez aquí porque Porque se mancha Ajá se mancha Mejor ya estando allá Ya que eso es lo último Sí porque eso ya solo Describir y ya Ajá Es que había esto así de pegar Y cortar y todo eso Sí Y ahí está Y decorar un poquito La canastita Ahorita vamos a ir a traer La canastita que vamos a usar Y bueno ya fuimos a traer La canastita miren Reciclada Esta ya la habíamos usado Fue para mi baby Fue para mi baby ¿Verdad? Sí Miren ahí tiene todavía Las cositas Rosaditas Que le puso Los pompones Creo que se llaman Esas chibolitas ¿Va? Ajá De ¿Qué es eso? De lana Ajá Y se las quitamos La limpiamos Y ahí está Ahorita la está decorando Rosita Ahí le está poniendo Le hicimos unas flores Más grandecitas Miren Sí porque aquí están Muy pequeñitas Muy pequeñitas Ahí están Y también Ah yo tengo hojas Más grandes Le podemos poner hojas Solo ahí en las esquinas O vamos a ver Cómo Cómo lo dejamos También Y sí quedaron Muy bonitos Bueno a nosotras Nos gustó bastante Cómo quedaron Los Los recuerditos Miren Están muy Muy bonitos Y ahí lo que podemos Hacer Es Ah para no desperdiciar Nada Hagamos Este reclamos Todos los pedacitos Que nos sobraron De Así como De Se los podemos poner ahí Y encima Solo le ponemos Papel De ese Papel china Ajá Y queda muy bonito Bueno entonces Va a terminar Rosita De De poner Las florecitas Y yo le voy a poner Los ganchitos A los recuerdos Y miren Ya terminamos De De hacer Los recuerditos Ahí están Y este fue El resultado Así es Cómo quedaron Miren Ya con su ganchito Ajá Quedaron Muy bonitos Si la florecita Y las hojitas Muy bonitos Y así lo hice Mejor no lo hice Así como con los chitos Como les había dicho Porque entre más chiquito Más cuesta Más cuesta hacerle Lo onduladito Pero así quedó Pero así quedó Pero si miren Queda bien bonita Si Ahí está Y fácil de hacerlas Y Así a la canasta Y le pusimos Este Unas florecitas Solo le faltan Las hojas No sé si las vamos a poner Pero así va Ay que queda Aquí si quedaron Unas con hojitas Ajá Y así es Como quedó Y mi mamá Ya está cuidando A Gina Ahorita les voy a mostrar Rosita Y ahí está jugando Gina Miren con mi mamá Como anda Ahí ya carga Su mameluquito Miren Gorda O sea mira Así me dijo Mi abuelita Cuando la vio Que gorda Estaba Gina Hola mami Hola amiga Miren como carga El pelito Porque se quita El gorrito No lo quiere dejar Se lo quita Como todavía le queda grande Esa Su cosita Y el gorrito Más grande Y por eso se le va Para la carita Y se lo quita Y si le pongo El gorrito Solo el gorrito Aquí le tengo Su gorrito Ella se lo zapa También No le gusta Se lo quita Sí A él no le gusta Pero bien Pero Gaelito Con el gorro Del suéter Si se lo deja En cambio a ella No Pero deja No Que mami Ya no quiere Gina Lo bueno es que Ya terminamos Mira Bailando Mamá Mamá Dice Bravo Diga Bravo Diga Bravo Ay Todavía le queda Grande Esa su cosita Va Esa la que carga Su mamelupo Ya le queda bien Ya le llegan Los piecitos Aquí Pero se le ve Grande Ay Esa cosa Que uno Le toque Sus piecitos Y miren Ahí anda La tuz Y con Con suéter También Como hay frío Ya le pusieron Su suéter Bueno Bueno La cosa que estamos usando Es bien abrigada Ah pues si Porque hay bastante frío Bueno entonces Aquí los vamos a dejar Con este video Y la canastita Así es como quedó Los recuerdos Bueno a nosotros Nos gustó bastante Como quedó Verdad Rosita Y si quedaron bien bonitos Si bien bonitos Y fáciles de hacer Verdad Fácil Bueno Para vos Porque hoy hiciste Las florecitas Ah pero también Me ayudaste Bastante Bueno entonces Nos vemos En un próximo video Adiós Y adiós Diga Gina Adiós Adiós